hola 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 voy a hacer unos comentarios del club más importante del mundo que acaba de cumplir los 125 años los primeros 125 años de gloria y bueno vamos a hacer unos comentarios en función de lo que fue el análisis de esta charla de esta discusión esta mesa de opinión punto de partida de la derrota vergonzosa ante el último de la tabla y yo ya diría de arranque mi opinión por culpa de una persona este pero bueno acá dicen que puede ser compartido si puede ser siempre es compartido pero siempre hay alguien que tiene la máxima responsabilidad después uno pone jugadores que de repente si no se conocen no jugaron juntos hay algo que el que jugó al fútbol sabe que más o menos hay algo que es como jugar de memoria no es brutal 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 uno sabe dónde está el volante el lateral dónde está el 9 que hay que hacer para que a ese jugador que lo conocemos muchísimo como tiene que llegar la pelota o como me va a habilitar sabemos todo no si jugamos seguido con las personas pones muchos cambios se puede complicar vamos a poner primero en el medio es el locutor pero también es un poco el portavoz soy psicoanalista no trabajo me encanta lo grupal institucional lo social lo comunitario me encanta ese tema no bueno entonces acá tenemos aquí en oficia de portavoz o sea no casualmente va a decir lo que dice sino que sabe que más o menos cuáles son las opiniones que más han circulado y ahora voy a justamente a contraponerme a lo que se plantea escuchen necesitar una consulta porque vos hiciste énfasis y generó un debate el otro día de que vos decías no no estoy de acuerdo con la rotación son los personajes y se juega de nuevo el partido estoy de acuerdo con la rotación sinceramente acá estoy de acuerdo con Diego García dice a ver jugamos con un hipo por más o sea ahí le está dando palo a ella digo y o sea en el fondo uno puede decir claro pero vos sos el el líder del grupo no sos el que armas esto sos el que el portavoz tenés este la voz cantante ella es mujer todo un tema no todo un tema pero después vamos a ver quién tiene la razón porque le da palo me parece ahora voy a decir por qué me parece injustamente por más suplente que se ponga se le tenía que ganar eso compartíamos o sea yo reitero yo estoy con Diego no yo si se vuelve a jugar el partido pero se dan cuenta que eso ella no no negó eso que hay que ganar igual etcétera etcétera eso no lo negó pero ahora vamos a ver lo que se plantea o sea oficiando el de portavoz diciendo lo que más o menos está en el imaginario de todo lo de la mesa de opinión que no es casual hay quien tiene mucha personalidad de repente en cualquier grupo y bueno y considera algo que no lo está considerando la mayoría de la gente eso está bárbaro muchas veces sí mal o bien mal o bien no se influye lo que vamos leyendo lo que bueno esto es lo que está en el imaginario de este grupo esperen bueno acá cuando le va a dar la palabra es fundamental y ahora vamos a entre leer lo que se plantea entre líneas pero también un detalle no menor un detalle no menor ahí están creo que son cuatro y ella el tema que uno dice las damas primero pero no la dama última se tiene que bancar que todos digan cosas que de repente son valiosas y cuando va a decir ella muchas cosas ya le dijeron otros no le está dando mucha posibilidad a que ella pueda tener una primicia de lo que se plantea es todo un inconveniente pero para peor entre comillas si uno lo ve no lo voy a mostrar porque es aburridísimo mostrar pero lo ven entre líneas que le van a dar la palabra y otro interrumpe le van a dar la palabra y otro interviene y como en el fondo inconscientemente lo que nos pasa muchas veces es para que puede llegar a decir esto inconscientemente inconscientemente y lo quiero decir yo bueno pero miren acá está un poco lo que se planteó en el grupo acá está obviamente llevándolo al extremo de que no rotación no puede haber nunca como que es radical probablemente yo no la escuché probablemente lo que haya dicho es ojo cuando hacemos rotación y ahora lo va a hacer un resumen que lo voy a mostrar y ahí está es lapidario lo que plantea y yo me hago eco de ella de Cecilia vamos a poner todo lo mejor que podamos tener faltaron cuatro jugadores uno repasa titulares titulares faltó Lozano faltó Baez faltó Carneiro y faltó Zanabria después los demás todos han rotado han tenido vida igual el tema de lo que yo decía ah bueno hace un ratito recién decía también que claro jugaron todos juntos los que casi nunca juegan y Santander la verdad no los titular no los protegieron no los protegieron los laterales claro pero los laterales además los laterales y los laterales están pero años lunes lo peor de la acción y le pones adelante a gente que no le colabora y los de adelante no le colaboran muchísimo menos bien pero creo que vale la pena escuchen de vuelta ahí está el resumen escuchen de vuelta vamos de vuelta acá vamos a lo que plantea la actitud con la que salieron acá esto es lo que hago hincapié acá este es el resumen no me gusta no me gusta ojo con con Feni vamos a poner todo lo mejor que podamos tener faltaron cuatro jugadores uno repasa titulares titulares faltó Lozano faltó Baez faltó Carneiro y faltó Zanabria después lo demás de todos ahora faltaron cuatro es lo que está diciendo pero le dice esta otra intervención que hace otro de los de la mesa le dice claro pero juegan juntos gente que no jugó nunca juntos ahora un jugador puede ser el más mediocre de todos pero es el golero un jugador el más mediocre de todos pero es el único que la manda a guardar Fernando Morena quienes lo vimos jugar técnicamente era uno más del montón sabía dónde tenía que estar y sabía cómo tenía que guardar la pelota qué tenía que hacer para que la pelota vaya adentro del arco eso es lo que hacía Fernando Morena y voy a hacer hoy lo hice en un comentario de la gente del fútbol que mando por whatsapp cuando el mota supongo que fue por el 2018 supongo antes de la pandemia creo para mí 18 o 17 por ahí hace unos 7 8 años atrás en determinado momento no uno no dos no un mes prácticamente todo un campeonato corto una apertura no me acuerdo un intermedio todo un campeonato corto se veía cuando jugaba el mota Peñarol ganaba cuando el mota no jugaba Peñarol perdía lo decían los periodistas sistemáticamente porque era brutal era porque el mota es el mejor jugador de la historia en absoluto el mota que ni siquiera tenía buena marca era el motor Acá se se descelebró al equipo nacional se pone un tal Ginela que para mí es un pivot no puede jugar donde lo ponen es un pivot si quieren puede estar de enganche aunque no tiene mucho ritmo mucha velocidad puede estar detrás del 9 puede estar más como hasta pero es un pivot un pivot de repente como de repente parecido en algunas cosas al cepillo González o sea un pivot alguien que puede estar ahí atrás de la línea de los que define y lo ponen prácticamente hasta creo que hasta lo ha puesto de doble 5 yo que sé una cosa de locos nunca se enteró del doble 5 el chino el chino nunca se enteró que existe la posibilidad de hacer un doble 5 que fue lo que caracterizó a los grandes partidos de Uruguay o sea yo no vi jugar a Dulio Varela pero si vi a dos que técnicamente eran muy mediocres creo que nadie lo destacaba al Cacha Arevalo o al Ruso Pérez por que excelentes técnicas pero marcaban y cumplían el doble 5 agarraban la pelota y salían rápidamente con alguien que estaba en los costados o la pasaban rápidamente a otro que estuviera despejado este en absoluto técnicamente eran buenos pero eso es el motor el motor que ganó campeón campeón de Argentina y tenían a Paredes a Enzo Fernández creo que se llama se llama ¿no? el otro era bueno un tal Messi este o sea cuando Francia ganó en el 2008 ya ni me acuerdo no 18 ya ni me acuerdo cuando fue que salió bueno Francia gana con Mbappé que recién empezaba con Boba con este Griezmann y el otro era ahora no me sale el nombre pero creo que era Mbappé Boba Griezmann y falta uno sí ahí eran cuatro que hacen un tipo un rectángulo un diamante ¿no? o sea depende como lo arme uno ese es el motor ese es el cerebro quiere decir que fueron cuatro titulares ¿no? medio medio titular en determinado momento de la historia de de la selección no sé brasilera con Pele o en determinado momento con Maradona en Argentina si estaba lesionado Maradona era medio cuadro pero no es porque a veces es porque qué bueno que es o a veces por el rol que cumple entonces acá está el resumen de lo que dice ella y que me hago totalmente eco venían del jueves es que más allá de que podíamos compartir o no los cambios nunca nos imaginamos que igual jugando con la tercera nacional tenía la obligación y tenía la capacidad de ganar acaso responsabilidades compartidas yo creo que el chino viendo lo que hablaban ha tenido momentos yo también comparto que no es momento de sacarlo ahora el chino a mí he sido una de las que ha manifestado que no me ha convencido sin embargo para que un técnico se vaya tiene que darse como un montón de cosas y por un lado está lo futbolístico pero también están los resultados y los resultados lo venían como manteniendo tuvo un momento que trastabilló quizás en el clásico yo creo que también le jugó en el trámite del partido bueno acá viene el resumen con cuatro puntos que le tapa la boca para mi gusto a todos pero cada uno quiere mantener su defender su idea acá viene como lo jugó de no perder que era importante para mí se perdía el clásico hoy recobase iba era el momento para mí fue un momento que tuvo clave y él aguantó que también jugó porque el hecho de saberse que él estaba en esa cuerda floja nadie lo dijo pero parecía que se sentía también lo jugó a jugar de una manera lo llevó a jugar de una manera de ese clásico y venía ahí y más allá de que a ver creo que un partido completo ha sido uno solo el que me ha gustado que fue el de Copa y fue un partido importante el primer partido de Copa Libertadores no era cualquier partido y después tuvo buenos momentos algunos de puntos muy altos por ejemplo el segundo tiempo con River después también de un punto muy flaco de un primer tiempo malo ha sido una montaña rusa de rendimientos con cosas que no no llega como a a brindar esa seguridad al equipo de que sabemos claro lo que juega de que repite un sistema de juego el otro día no compartía el no se repite un sistema de juego o sea vuelvo al tema de saber quién está en cada lugar que haya un esqueleto que se mantenga y a ver comparto que son reposarías compartidas porque los jugadores hacen mucho en la cancha a ver los técnicos habrán parado este once en la práctica acá ¿no? el once número uno o Haller hizo un partido en las prácticas que no tuvo nada que ver con lo que hizo el otro día en la cancha no digo que la rompan los entrenamientos porque Lozano es el titular pero deben haber hecho mucho más de lo que hicieron el otro día no sé si fue un tema de actitud pero creo que dentro de esos cambios que capaz que compartimos que no fueron tantos titulares absolutos que faltaron pero fueron una base importante y jugaron esos dos laterales y no tuvieron un buen partido y adelante no tenían a nadie que les colaborara tampoco porque más allá del once mismo Recoba pudo haber corregido con el mismo once en cancha número dos número dos después que pusiste mal vos vas viendo lo que están haciendo vos sos parte de eso hay once y vos que estás afuera entre los doce trece catorce el cuerpo técnico todos están ahí viendo lo que está pasando y tomás las medidas entonces no es solamente el once sino que haces con ese once a qué les haces jugar qué les pedís haber corregido dos y hay una cosa esta es una percepción personal de un momento que lo enfocan yo lo vi por televisión el partido no pude ir y en un momento lo enfocan y vos sabés que yo creo que él dudó cuando le hacen el segundo a la nacional si saco como diciendo los mato pero bueno pero viste que le pesó eso y aparte igual también era asumir un poco la responsabilidad del chico la toma de decisiones número tres genial que le hace a la gente y al equipo pero tenés que asumirlo pero vos decís es una decisión son las decisiones pesadas que un técnico de un equipo grande tiene que tomar es decir bueno lo mato lo dejo bueno yo creo que mataron a los jugadores y se equivocan un pase y lo sacás cuando vas poniendo 4 a 0 ya no es matar porque el jugador está matando a los 15 minutos lo sacás y bueno yo no digo que era y más a los 31 minutos vas 4 a 0 no hace ningún cambio en los 31 minutos 4 a 0 ya está la conformación del equipo titular la formación del equipo titular los 11 que puso la conformación del equipo titular la forma en que lo paró la forma en que los paró no solo el 11 sino la forma en que lo paró el no corregir el 11 con lo mismo una vez que están ahí los ves jugar y los corregís tercer decisión no tomada y cuarta los cambios los jugadores ya podían haber planteado otra cosa más humilde ya viendo que te superaban y ni que hablar con los cambios ya en el primer tiempo podía haberme ahí están los 4 yo me acuerdo de técnicos metiendo 3 cambios no lo dijo ninguno de ellos solo ella con los mismos jugadores ya podían haber planteado otra cosa más humilde ya viendo que te superaban y ni que hablar con los cambios ya en el primer tiempo podía haberme yo me acuerdo de técnicos metiendo 3 cambios ahora se necesitaba una consulta porque vos hiciste énfasis y llegué a un debate el otro día que la quema diciendo si los cambios de vuelta llevándolo al tema de los cambios acá va a ser la aclaración de todo que no son solamente los cambios que con los cambios ya alcanza para arruinar un equipo un equipo lo arruinás lo descerebras sacas al golero y pones a alguien que no es golero ya lo descerebras pero si sacas el cerebro real porque lo sacas el puntero y no jugamos al fútbol uruguayo bárbaro es terrible no sé si ganamos si jugamos otra cosa sacas el doble 5 y no jugas al fútbol uruguayo ya está complicado pero si descerebras porque sacas el medio de la cancha era o desconocidos o no marcaban o no armaban ya está no hay vuelta entonces no es solamente los cambios cómo los parás qué les pedís a qué jueguen y vos vas corrigiendo o no corrigís te quedás mirando como si sos un 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 espectador más y la toma de decisiones con el tema de los cambios pará al primer gol capaz que no pero al segundo y llevaba cuatro por favor ahí está el resumen bueno un saludo